hola hola muchachones soy Hit y este es el Devilman Cry 2 y ahora viene la historia de Lucía hay bien opciones aquí no tengo nada cierto ok tengo alguna guardada aquí sí a ver qué ropa tiene Lucía otra de diesel obviamente la propaganda que vaya por delante ok vamos a cargar esta Lucía solo tenía tres emisiones tiene menos yo creí que eran las mismas ok creo que Lucía no tiene armas especiales además tiene los cuchillitos y ya está no no tiene otra pistola y nada de eso en un tiempo que ha pasado mucho nunca se ha pasado en una época de la oscuridad cuando la tierra fue superada con demonios y los humanos fueron poderosos bajo su regla la esperanza de la humanidad vivía en un demon llamado Sparda con un espíritu con un espíritu no como cualquier otro y con un espíritu que tomó su nombre su propio nombre Sparda se evitó los demonios miren las pollas otra vez vamos a hacer la asesina Lucía y ahora la legend de Sparda se ha convertido por su hijo el demonio Dante como un farol las pistolas me han matado un tiro ahí está la moneda no 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 vamos a visitar a abuela Coco otra vez misión 1 hacia el sur el protector encontrará tiempo ya no seré mejor en las cosas bueno privada misión no me deja vamos a matar esto se rompía si botaba gemitas tengo 10.000 ok ok puedes bajarte Lucía gracias ojalá con la abuela Coco ya hablé con ella no sé puede entrar pinta que no yo me llevo aquí gemitas por doquier para más placer ok creo que no puedo entrar a ver Lucía apunta también voy a lanzar cuchillitos y ya está soy puñalera puñalera nada nada se rompe también aquí arriba sí hay algo en todos lados ok aquí patiándole las chimeneas a la casa de la gente porque soy yo pero bueno por culpa que tenga gemas dame esto bueno la puerta está cerrada huele a peligro por aquí entonces estoy aquí recogiendo cositas dame esto tiene amuletos equipo te puedo poner el nombre que Dante quichear este Dante no tenía este facilita la movilidad los movimientos en el agua del Devil Trigger rarísimo no? acelerar el Devil Trigger cuando estás en Devil Trigger puedes volar velocidad tengo trueno hielo y fuego vamos a probarlo con electricidad para que tal y que me recargue listo listo el pollo ok yo aquí rompiendo cositas para mi placer ya vi una gema aquí yo la vi no me mientas juego ok ok voy a ir por allá porque esto de estas gemitas no es que valgan mucho como para seguirme emocionando ah y aquí esto es como el 1 tengo que apagar apagar piaje ahora me gustaría saber hacia dónde voy estaría genial verlo ok aquí está esto al fin alguien a quien matar ya me estaba aburriendo ay tú tienes un golpe de celeste si claro decían pataita en la boca eso es todo uy 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 yo quiero eso es que lo sigue más rápida peleando más cara te quita volados ok ya quiero agarrar que ya de que se desaparezca chureteados empuñaleados venga para acá tan 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 pataita en la boquita ya ya quiero mi mi gema amarilla gracias ok para volver a salir como que por ahí idiota me lo marcan con la gema dorada no hay nada por acá no me lo parece hora de salir entonces no sé cuartos secretos me perturbo voy a tirarme aquí en el charco de la muerte cuartos secretos no secretos en tu cuarto maybe ok aquí hay un vendedor como que compras contigo dame ver ya que no pude ver que tenía ah no si tiene tiene a cliamor y a zambac 20 para mejorar la espada a nivel 3 ok el arsenal ah si tengo cuchillitos diferentes oh que lindo diferentes colores y sabores tengo hasta granadas creo que es esto bobo bobo items como voy con los orbes mmm creo que voy a reunir 15.000 para un disparador y después para una gema azul porque todo lo demás vale 30.000 o era 20.000 creo que 20.000 no fue lo que lo hice así que hay que reunir dinero cochino dinero para avanzar por acá subete por aquí sabía que había gente para farmear farmear o sea muérete muérete vamos a tirar para abajo de una como gente seria ay y bukake si va para allá está esa patada se cree triniti ahora corriendo por la pared son infinitos me van a poner con esa ahora bueno lo que siento es como que pega más que las balas una bebida apuñale a trex queda alguien no estos de tan frito lice mira había gemai ni la vi esto se rompe tiene pinta ajá te la rompi vamos por la terraza yo me voy a los spiderman 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 oye no veo como los apuñalo masacrados amigo damelo mío gracias tienen esto para llevar voy a irme por aquí tal vez si se puede chiche puto yo voy a los spiderman que había algo ahí no el semáforo ciego puerta secreta no sé ya no confío en las puertas puerta secreta ahora estoy parándome de todos lados bueno aquí hay algo no obviamente obviamente en el charco algo me depara nada por aquí ok en el techito tampoco en el agüita me gustaría ver hacia donde voy para variar salida no hay salida te voy y con lucía vengo increíble reciclaje de escenario por favor capitán américa hermano ya por favor ya detente tienes alto con tus escuditos muerete y tu muerete coño otra vez mano que juego contigo papito compórtate la buena cámara no veo una mierda yo sabía que había alguien al lado mío ya siempre hay un pagu de esto tipo de escuderos amigo voy por esto y ya te atiendo oye yo no mate a uno por aquí hueso creí oh piedrito man piedrito man lo intentas no me ores mas lento que rio de caca que quiere que te diga laica niña profesional Hakuna y Lincoln listo eso era todo dos mongolos de estos vamos aquí no hay nada para lucía pinta que no no se si habían gamas azules en el camino por lucía no me acuerdo si me consigo alguna tal vez no me voy a parar por aquí no voy a atar la la rejita no hay nada por acá abajo aquí también si ahí que me ponen la cámara como que no te vas a meter ahí trece mil no solo conseguí mil en toda esta pelea vamos a la catedral vamos a la catedral señor por qué me ve así creo que toca entrar y si acabo esto una vez como siempre el trato se ha cumplido pero bueno vamos a dejarlo por acá ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like compartir el video y suscribirse al canal que lo pasen bien hasta luego